Fíjese que Puebla, de acuerdo con un estudio de la Coparmex a nivel nacional, se encuentra entre los 10 primeros estados con mayor nivel de confianza para los inversionistas, según estadísticas dadas a conocer por la Confederación Patronal de la República Mexicana. Puebla ocupa el lugar con el 59% de aprobación para invertir sobre otras entidades, aunque por otro lado se encuentra en los últimos lugares porcentuales de población de 15 a 29 años que tiene un empleo formal. El indicador brecha laboral nos permitió saber que a raíz de la pandemia en el tercer trimestre del 2021, 17.4 millones de personas, 5 millones más de las 12.4 que había en el tercer trimestre del 2019, pueden y desean trabajar, pero no encuentran opciones laborales suficientes. Este indicador examina si el mercado laboral está ofreciendo oportunidades de trabajo suficientes para los mexicanos.